Con lágrimas y visiblemente débil, Yolanda Andrade reapareció ante los medios para hablar de su salud. Aclaró que no tuvo ninguna recaída, como algunos aseguran, ya que en el pasado tuvo por la demás con el alcohol. Sin embargo, esta crisis no tiene que ver con eso y debido a que está en un proceso de recuperación, se tomará un tiempo para descansar. Andrade dijo que era muy largo de explicar lo que padece, según lo que le han dicho a los médicos, y agradeció a la producción por la paciencia y la comprensión que han tenido con ella, pues en 23 años nunca había faltado a trabajar. Y si lo ha hecho en esta ocasión es porque verdaderamente no puede. Su salud no se lo permite. Yo quiero descansar. Yo estoy cansada. Fue lo que dijo a su salida de la XEW, donde se encontraba con su inseparable amiga Montserrat Oliver, quien escuchó atenta a las declaraciones de Yolanda, que dijo reiteradamente que se sentía cansada y que ahora su prioridad es su salud. Había una cosa de un tumor. Me dijeron que ya no. Hoy tenía cita con el doctor, pero la cambiamos porque tenía que grabar. Tengo que tener mi prioridad, que es mi salud ahorita y no me siento bien. Expresó al micrófono en el gordo y la flaca. Andrade, quien en todo momento se mostró como vida y secándose las lágrimas del rostro, puntualizó que desde hace siete años tiene problemas en un ojo derivado de un aneurisma. Sin embargo, los episodios de crisis han sido más recurrentes. Yolanda Andrade, yo estoy aquí de milagro. Aunque Yolanda Andrade está muy agradecida con las muestras de cariño y amigos y colegas, dice que no compartiría el diagnóstico médico. Ahora lo que desea es descansar y adelantó que está tomando decisiones con Montserrat, pues no sabe lo que va a pasar con el programa. Montse y Joey pidió encarecidamente que no le pregunten a Oliver sobre su salud, pues a ella no le gusta hablar de eso. Además de que hasta ayer no sabía bien qué es lo que tenía. Apenas ayer me dijeron que no era un tumor ante las preguntas de algunos medios sobre si tenía miedo a la muerte. Yolanda reflexionó y dijo todo mundo se va a morir. Todos podemos pasar por ese episodio, pero también podemos pasar por un episodio de milagro porque los milagros existen. expresó Andrade se tomará tiempo para descansar, pues así como ha tenido días buenos, otros no lo son tanto, por lo que no sabe qué pueda pasar más adelante. Eso es lo más importante, el trabajo también, pero vamos a hacer una pausa porque respeto mi cuerpo y mi salud y mi bienestar. Necesito hablar con la productora porque me quiero ir a mi casa en este momento. expresó antes de retirarse. Después de haber permanecido alrededor de tres horas y media en las instalaciones de la XEW, Yolanda Andrade salió en su camioneta donde llevaba algunos presentes que le hicieron llegar a este lugar como un ramo de rosas rojas y un globo gigante. En esta ocasión no quiso dar más declaraciones, pero bajó un poco su ventanilla para decir muchas gracias por todo. Me siento un poco abrumada. Regreso la próxima semana.